La principal motivación es establecer proyectos que puedan garantizar el desarrollo rural. La mujer aquí siempre ha estado como en segundo plano. La mujer siempre ayudaba al marido, pero a lo mejor ni cotizaba. Porque es un sector muy esclavo. Aquí son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, si lo conoces desde dentro, entiendes lo que implica. Mi consejo para una mujer que quiera emprender es que busque un hueco en el mercado, que se forme, que aprenda lo más posible y que si lo ve claro, que se lance. A la gente que quiere venir y que quiere plantear su vida en el medio rural, pues hay que apoyar mucho a esa gente y darles facilidades para que realmente esas empresas, ideas de negocio que tienen, realmente se puedan plasmar en el territorio. El acogimiento del lugar donde llegas es muy importante para tu iniciar el proyecto, aunque claro, la gente llega pensando que a qué vienes y qué te vas a dedicar. Pero una vez ya inicias, el acogimiento para mí es muy importante y yo estoy sumamente agradecida. Cuando se hace algo nuevo, algo diferente, pues automáticamente se está haciendo de espejo, sobre todo hacia chicos y chicas más jóvenes. Para emprender en el medio rural hay que tener muchísima ilusión y muchísimo amor a tu tierra y echar para adelante, no pensarlo demasiado. Pero sí que es cierto que para las mujeres el acceso quizá a la tierra o la visibilidad que tienen en el medio rural es distinto y es menor. Yo creo que ahora lo que hay es, pues bueno, pues hay más gente que se dedica o que tiene, o que lleva a lo mejor más mujeres que llevan la voz cantante, pues hay más mujeres que son a lo mejor jefas de explotaciones o son jefas de almacenes. Trabajando con esfuerzo y de manera profesional es en el que encontramos el respeto laboral, siendo mujeres, hombres. Es un negocio muy apasionante, que si te gusta es súper divertido, porque no hay ningún día igual, ni por la mañana ni por la tarde. Lo más difícil de trabajar en el medio rural es el día a día, el levantarte por la mañana sin saber si al día siguiente va a llover, sin saber la fruta que te va a entrar en ese mismo día, si vas a poder cumplir con los pedidos. El mundo este del campo siempre se ha visto encarado a los hombres, pero siempre, detrás de un hombre siempre hay una mujer. En los momentos difíciles hay que seguir para adelante, sacar fuerzas, buscar las cosas positivas y seguir. Para emprender en el medio rural, sobre todo, es tener fuerza, tener paciencia, porque dependemos de la climatología y nunca mejor dicho. Pues las mayores ventajas de trabajar en el entorno rural es que estamos en entornos privilegiados, tranquilos, rodeados de naturaleza. No hay gente que quiera dedicarse a la pesca porque son muchas horas y no tienen una compensación económica fija todos los meses. Es muy laborioso, costoso, estar muy expuesto a la meteorología y no sabes realmente cómo va a culminar ese trabajo que tienes durante todo el año. La mayor dificultad que tiene la hostelería es que abres la puerta y no sabes nunca, nunca lo que va a pasar. Si van a venir muchos, si van a venir pocos, nada está garantizado, cada día empiezas, es un libro en blanco.